Bueno, estamos acá pasando la calera de las huérfanas no se ve bien es un edificio que hay ha llovido mucho en esta zona vamos a probar a ver si podemos pasar en un paso que hay acá supuestamente están haciendo el puente del tránsito pesado de Carmelo esto es rumbo a Ruta 21 a ver con qué nos encontramos lindo lugar para comer asado para pasear para venir en familia pero no para un camionero por acá tienen tenemos el puente que están armando está bajo el agua mi pasada está bajo de agua pero tampoco nos vamos a asustar por un chorro de agua vamos a poner un cambio más bajo está medio enojado el agua pero vamos a ver qué pasa así lo embocamos acá en medio no me va a andar por lo menos el agua parece que no me llueva ya tenemos lo que va quedando el puente de nuevo bajo el agua pasamos buenazo esta máquina infernal pero muy bien estas son las rutas uruguayas de los lugares que tenemos que andar metidos tenemos que andar metidos tenemos que andar metidos el que dice acá tenemos tenemos Calera de las Huertas Cap Uruguay haciendo el futuro es una tomada de pelo mas bien pero bueno, es lo que hay nos estamos viendo